Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Heidi y estoy súper, súper, súper contenta de tenerte un jueves más aquí en mi canal. Ay, traigo un buen de freeze. Es que, ¿saben qué? Traigo un buen de crecimiento en el cabello porque me ando poniendo romero. Pero bueno, esa es otra historia a la que venimos. Ando en Mundo E, venimos al haul de las rebajas. Bueno, a ver qué onda con las rebajas. Ya saben que cada medio año las traigo. Se vienen conmigo. Cuidado con el perro, Stradivarius, Bershka, Shazai, a ver qué más se nos atraviesa. Veamos qué cositas interesantes hacemos el día de hoy. Si es la primera vez que andas por aquí, te invito a que te suscribas. Es totalmente gratis. Y ahora sí, vamos a comenzar. A ver, aquí dice que desde $40 pesos. Pero ya está bien escogido, chavas dabas. Ay, esta falda me gusta. Estas son de las que literal yo tengo de cada color porque las uso mucho en invierno. $140, no manches, está súper bien el precio. O sea, ¿de qué encuentras joyitas ahorita? Encuentras. Pero aquí en Cuidado con el Perro ya solamente hay este rack. Y pues ya no hay tantas cosas. Mira, bikinis, pero ya entera muy grande. Ay, esta está padre. Esta está cute para invierno. Y está, yo creo que igual, como en $40 pesos. Ajá. Ay, estos shorts. ¿Qué es esto? Ah, son unos shorts al 30% de $279. Ok. Mira, esto yo sé que no es de rebaja, pero está bien padre este set. Me encanta. Y está a súper buen precio, $249. Y la parte de arriba $139. Ay, me gusta esta falda. Creo que me la voy a llevar. Está bien padre. Sí. Sí me voy a llevar esta, ok. Y mira. Esta está cute. $229 en blanca y en verde. Está padre. Oye, qué desilusión que ya no hay rebajas. ¿Por qué? ¿Por qué duraron menos? $259. ¿Acaso ahora empezaron antes o qué pasó? ¿Qué pasó? Alguien dígame. Mira, $279. Estos shorts también están cute. O sea, parece más o menos que va saliendo de loquero, pero están padres, ¿no? Ay, esta playera de botas. La bota que bota. Está bien padre. $159. Otra desilusión. O sea, sí compré el shortcito que les dije. Se me olvidó comprar bolsa. Ahorita voy a comprar en Bershka. Pero a eso voy. No, ya no había muchas rebajas, la verdad. Pero bueno, en cuidado con el perro. Se sabe que siempre hay unos precios frutifantásticos. Ahora, vamos a Bershka porque aquí el de Mundo E en rebajas es donde se pone mejor. De donde yo he visitado, de toda la ciudad, es donde se pone mejor el Bershka. Entonces, tengo fe, tengo esperanza. Ahorita espero no quedar con cara de payaso de que ya tampoco haya rebajas. Esperemos que sí. Acompáñenme. Ya estamos en Bershka y con este abrigazo de $399. Te confirmo que Bershka es mi tienda favorita de rebajas. Ve toda la zona todavía que hay. Y de súper buenos precios. De $119, $199, $399. O sea, esta es la mejor ganga que he visto hasta el día de hoy. O sea, un abrigo de ese precio. ¿Qué es esto? Ah, mira, este está Asterix. $299. Y mira, como el que me acabo de comprar en cuidado con el perro. Bueno, parecido aquí está en $149. O sea, sí más barato, pero no, no es tan parecido. Pero $149, chava, chava. Está buenísima la rebaja aquí. $119. Aquí es donde yo digo, oh my God, me encanta. Me encantan las rebajas de Bershka. $239. Y luego cuando vas a caja todavía te rebajan más, ¿eh? $199. Y mira, hay un chorro de variedad todavía. Ah, esta falda está padre. $299. Chalequitos como para el gimnasio. Estos yo los ocupo para el gimnasio, pero bueno. Tú los puedes usar para ovnis normales. $299. A ver, esa playera de calabazas, $119. Esta como otaku, $199. Los pantalones virales, veamos si están en descuentos. Sí, señora. Cállese los ojos. De $1,200 a $239. ¿Ves? ¿Ves? Júntate conmigo y triunfarás. O sea, estas rebajas están impresionantes. Estos pantalones, los pantalones, los pantalones, los pantalones están ahorita ya en $239. ¿Viste eso? Qué impacto. Bueno, esto ya no es de rebaja, pero a ver, sigamos a las rebajas. Sigamos, suetercitos. Dice es de $69, $299. De varios colores. Zapatitos desde $300. Eso, $299. O sea, está fabulosísimo. Vestidos. La zona de vestidos. Mira, este como de floricienta. Con un gran escote de corazón en $199. No manches. Este de mezclilla está cool. Ah, pero ¿sabes qué? Luego esto te lastima. Ya sabes qué. Eso no me gusta. Entonces, a ver, vestidos negros, básicos en $239. No, pues ahorita es cuando comprar, chavas. Mira, este saquito crop en $299. Este es saco amarillo. No, en cuanto está, es que ando comiendo unas ricas papas, ¿eh? No, este sí no es de rebaja. Y no estoy tocando, ¿eh? Con mi mano sucia. Para que no empiece. No, este sí no es de rebaja. Pero está muy bien. ¿Qué te dije? Yo no miento. Ahí va el señor de esta feta. Vino por todos los pedidos. Como que la gente que pide en línea. Y yo dije, arriba las manos. Deme todo lo que tenga. Qué fantasía, ¿no? Robar a uno de esos señores. A veces tengo pensamientos turbios. Pero bueno, no me hagan casas. Caso, siguiente tienda. Shaza. A ver, todo este rack dice que de rebajas. Y vamos a ver qué tal. $299. Cállate los ojos. Me voy a comprar estos azules. Están hermosos. ¿Se acuerdan que aquí eran los de Rubí que no me compré? Estos también están bonitos. Y están a un precio. No, cállate los ojos. Esos azules están bonitos. O esos, ah, estos eran los de Teresa. Pero están en mezclilla. Visto. Está hermoso, ¿no? A ver, me los voy a probar. A ver, las famosísimas botas. Estas no están en descuento. Están en precio normal. Por si las querías, te rompo tu corazoncito, amiga. Pero bueno, aquí están por si te gustan. Estas moradas. O sea, el color siento que no es tan combinable. Una es como de J-Lo. Pero esto no es de rebaja. O sea, están padres, ¿no? Son como de J-Lo. Están cool. Un chorro de chanclas. Pero dame rebajas. Dame rebajas. ¿Dónde están? Esto es de rebajas. Pero siento que, sinceramente, los más bonitos son los que te acabo de mostrar. ¿Cierto o no? Esto es como que, o sea, tal vez sí. Pero bueno, te dejo el dato. Los tenis están en 229. Mira esto. Me iba a probar los azules, pero dije no. Porque, ¿se acuerdan que pedí unos como de mezclilla azules y se parecían? Entonces, mejor decidí. Y yo. Patas. Patas, patas. Sí. Creo que estos están. Ay, mira, se ven cool como con estos pants, ¿sabes? Ay, no les había enseñado mi OVNI del día de hoy. Pero bueno, es este. Sí. Estos me los voy a llevar. Se ven súper sexys. No. Ya empezó a llover. No manchen. En Ciudad de México ha llovido. Cañón, cañón. Pero bueno, siguen. La otra vez encontramos unas gangazas aquí y espero que ahorita también, ¿ok? Mira, 159 y 199. ¿Qué es el lío? Mira, en Lefty se encontró esos mi amá de 249. Y se ven súper bonitos, súper elegantes. Sí, ma, llévatelos. Es un sí rotundo que se los lleve, ¿verdad? Sí. Mira esta bolsita. Se me hizo muy bonita en 199. Y hay en beige y en negra. Se me hizo muy linda, ¿eh? Miren qué calcetas trae las de Japón. Y ya no se las está pudiendo poner. Mira esta bolsita de 79. Está súper linda. Súper bonita para el verano. Salimos de Lefty. A mi mamá le salieron aún más baratos. ¿Cuánto pagaste? 199. 199 por esos zapatitos todo que ver. Otra vez ya está lloviendo un buen mamá. Es que me da miedo porque la ciudad literal se inunda. Santa Virgen de la Papaya. Ah, bueno, yo me compré un top. Un top deportivo porque ahorita estoy en mi era más fit del mundo. Y pues por eso. Vamos a Pull&Bear. A ver, ¿qué hay de rebajas aquí en Pull&Bear? Vestiditos. Dice remate 399. Mira, 179. Ay, este está bonito. Ay, está todo manchado. Eso no me gustan las rebajas. No manches. Ve cómo los dejan. No, chicas. Si se los prueben, tráiganse una mascada y meten la cabeza antes y así. Porque si no, está cañón. 199. Pero esto no es tan buena compra, siento. La verdad. Si te soy bien honesta. Está como... X. A ver. No, creo que aquí ya no hay tantas cosas buenas, ¿eh? O sea, este más o menos. Está como por si quieres ser un poco hippie en Tepoztlán. Está bueno. Jeans. Mira, nada me jala el ojo por este momento. Pero creo que mi mamá ya encontró una chamarra. A ver, modelala, voltea. Ah, esa sí está cute. ¿Cuánto cuesta? Ajá. Para ahorita las lluvias y así. Ah, sí. Está muy acércita. ¿Cuánto cuesta? A ver, vamos a ver cuánto vale. 399 y antes costaba 900. O sea, a lo mejor en caja todavía está más barata. Está padre. Vean esto. Neta está lloviendo con todo. En H&M ya nada más hay este pedacito de rebajas. Lo cual está muy deprimente. No manches. No. No, amigas. H&M se cancela. Ya no. ¿Ok? Nada. Vámonos, Stradivarius. Mira, aquí ya nos queda este rack que dice de camisetas de 119. Por aquí vi algo muy bonito que es este. Que parece que te lo tejió tu abuelita. Está precioso. 179. Ah, está bien bonito. Está súper delicadito, súper femenino. Me encanta. De ahí en fuera son puros como topsitos también. Como muy simples. Oigan, esto parece de Baby Crazy. Si digo esa marca, ya saben cuál. No, esto sí que no me gusta. Ah, estos están bonitos en 299. Ah, bueno, pero sí tienen bien buena rebaja. Estos están bonitos. Sí valen la pena. Y a ver, por acá que tenemos estos shortsitos están lindos en 179. Siento que aquí sí puedes encontrar cosas lindas. ¿Esto qué? ¿Es rebaja? No es rebaja. Mira, con muchos shortsitos que están a buen precio de mezclilla. Pero, ¿dónde está la rebaja, amiga? No, ¿me quieres engañar? Ok, mira, estos en 179. Sí, la mayoría están en 179. Estos me gustan, aunque parezcas mantel. Me gustan, ¿ok? Salimos de la última tienda, Stradivarius. Es que es para tomar mi miniatura. ¿Y qué te iba a decir? Pues ya, literal, contra viento y marea. ¿Qué te parecieron las... Ah, me mojé. Las últimas rebajas. La verdad es que este año ya hasta se pregaron las escaleras eléctricas. ¿Sí sirven? Ah, gracias. Este... ¿Qué te está? Este... Este verano se me hizo tarde. Discúlpenme. Pero, pues es que no andábamos en México. No te pude grabar las primeras. Pero sí te grabé las segundas. Y estas últimas, que la verdad no están tan buenas. Pero aquí andamos grabándote, ¿ok? Espero que te haya gustado. Y nos vemos el próximo jueves, misma hora, mismo canal. Te quiero mucho, mucho, mucho. Espero que te escuche porque el aguacero está duro. Te quiero mucho. Sígueme en Instagram. Bye. Por cierto, miren. Cosas pasaron hoy. Tenemos nueva bebé. Nueva bebé. Les hago el unboxing, si quieren, al rato.